Tuve grandes momentos muy altos Tuve grandes momentos tan bajos Vendí todo lo que pude tener Me robaron lo que pude tener Lo demás no me lo guardé Mis amigos me ayudaron otra vez No vivo del rock No vivo dentro del rock Vive de mí El amor que diste no recibiste Y cuando me viste dijiste fuiste Y cuando me perdí, perdí, me perdí Me viste vuelta a ti a la casa De tanto recomponerme me destruí Me inspiraron mis perfectos Te hicieron perfecto No vivo del rock No vivo del rock Vive de mí No vivo del rock No vivo del rock Vive de mí Gracias.